El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Zacarías, padre de Juan, se llenó del Espíritu Santo y profetizó, diciendo, Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza, el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos delante del famoso cántico de Zacarías Benedictus, padre de Juan Bautista, lleno de Espíritu Santo, como nos dice San Lucas, evangelista del Espíritu Santo. Y como San Lucas no estuvo ahí presente con la grabadora, tampoco pudo entrevistar a Zacarías Isabel ni a Juan Bautista, porque todos estos ya estaban en el cielo, cuando él se convirtió a ser cristiano, aquel médico Lucas. Entonces, solo podemos imaginar que es una composición inspirada por el Espíritu Santo, de lo que podía ser alabanza del padre de Juan Bautista en el momento del nacimiento del profeta y precursor de Mesías. Pero entonces se refleja en este cántico inspirado todo lo que es el Mesías para nosotros, todo lo que es el nacimiento tanto del Mesías como de su precursor, el Espíritu de Elías, Juan Bautista, para toda la humanidad. No celebramos un salvador como lo esperaban israelitas, un rey poderoso político y económico que les va primero a llevar a libertad, 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 por levantamiento contra los romanos más poderosos que ellos, y a la prosperidad y bienestar económico como lo esperaban, que la bendición de Dios es también reflejado en que me toque el gordo o lotería de Navidad, que me toque éxito material. Esa es la bendición de Dios para judíos hasta hoy día, que buscan por todas partes dominar también en el mundo financiero y riquezas al mundo, y ellos ser de los que son bendecidos por Dios. Pues todo eso es falso, pero falso, falso, falso. Y por eso anuncia, lleno del Espíritu Santo, San Lucas, por boca de Zacarías en las cartas del Evangelio, páginas del Evangelio, que la salvación es otra cosa. Él viene a redimir a su pueblo. ¿De qué? De nuestros pecados, de esclavitud, de Satanás, de dinero, de bienestar, de que me pase bien, de todo eso que no es amor sacrificado de Dios. Porque sólo éste da la dicha pura en que está, en felicidad que está nuestro Creador, Dios del Universo. Nos quiere enseñar este camino de amor desprendido, que te niegues a ti mismo, cargues con la cruz de las personas, situaciones, con todas las penas de tu vida, y me sigues amando y sirviendo en humildad a las criaturas como yo. Tú, Dios, tú, Señor, tú, amo. Esa es la salvación. Por eso viene iluminar a nuestros ojos de la ceguera que tenemos ante el misterio de Dios. En que estamos, estamos sumergidos en Él. En Él estamos, vivimos, nos movemos, dirá San Pablo, ¿no? Sin tocar a fondo lo que es este misterio que nos rodea, que nos había creado, a vivir en Él eternamente, eternamente, eternamente. Nos recortamos buscando paraíso aquí, para estos 50, 60, 80, ahora hasta 100 años, ¿no? Guaya, qué larga vida. ¿Qué es comparado con miles y miles y miles que nos da Dios? Felicidad a la suya. Así que, Jesucristo, Mesías, es la salvación. Y aquí se anuncia justo de qué nos salva Dios, ¿no? Salvación, es decir, perdón de nuestros pecados. No vas a celebrar la fiesta de Navidad, nacimiento de tu Salvador, si no te libres de tus pecados. Estando en las tinieblas no puedes, por mucho que comas turrones, vayas a las misas de gallo y otras celebraciones por fuera, si no hay luz en tu interior, gracias, santificante, por el perdón de tus pecados, no celebras Navidad con el Salvador. No te ha librado de las tinieblas en que vives. No los expones a la misericordia del Señor en la humilde confesión, en el sacramento de penitencia. Entonces, no celebras Navidad. Es como hombre en tinieblas que se acerca a luz sin abrir la puerta para que entre luz. Entonces, viene también este Mesías, Señor, para que, libres de temor, libres de temor de Dios, pero temor en el sentido de un miedo, de alguien desconocido, de alguien, qué sé yo, temoroso, justiciero, que te suscita, suscita pánico. Santo temor es otra cosa. Es respeto a Dios. Dios es Dios. Hay que respetar a nosotros, criaturas, acercando al Creador. ¿Cómo que no te muestras gestos de respeto, de santo temor, si no le tratas como si fuese? Primero, dice Jesús, quejándose a varios santos, me tratan, por ejemplo, a la comunión como una cosa muerta. Eso es santo temor. Pues, libres de pánico, de miedo, ¿no? Nos acercamos a Él y le sirvamos con santidad y justicia. Esa es la salvación que Dios crea en nosotros. Si eres santo, santa, si caminas en la caridad, en la fe, profundamente sumergido en el misterio de Dios, entonces, muestras que tienes Salvador, que te arranca de las tinieblas, de miedo, de ser temeroso de Dios sin confianza en Él, como padre, tu papá, ababá, dirá Jesús. Y le añado una cosa, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y esa es la luz de los cristianos, que por el nacimiento de Dios encarnado, nuestros días de vida en la tierra transcurran en la presencia del Señor, en la presencia del Señor. Es un mundo que ahora conozco por Jesucristo, mi salvador, mi dueño, mi amo, mi Señor. Renovemos esta fe de Zacarías, de Isabel, de Juan Bautista, de María, de José, de otros que rodeaban a este niño de Jesús, que no se quede como una muñeca en el pesebre de mi casa, sino un Dios poderoso que se hace humilde para que yo entre en su misterio, arranque en este mundo viviendo y no muerto en las tinieblas con apariencia de vivir. Esa es la Navidad que Dios desea a nosotros. No el gordo de lotería de Navidad y otras cosas. Esa es la Navidad verdaderamente feliz y no de cabas y champagnes por lo que te toca. Eso es lo que espera el Señor de nosotros, la verdadera fiesta del corazón. Pues iremos por delante del Señor preparando sus caminos a tantos corazones en tinieblas. En nuestro entorno habrá mucha fiesta falsa, ¿no? Con mucha tolerancia a los pecados. Hay que vivir así, todo el mundo vive así, no se confiesa, no hay pecado que ofenda a Dios. ¡Qué falsa cristiandad nos rodea hoy día! ¡Qué falsedad de los cristianos que no celebran nacimiento de quien nos quiere quitar el pecado para que vivamos en santidad, madurez del amor sacrificado y no nos rodea falsa cristiandad. Pues tú, yo, vivamos la auténtica alegría de la fe, alegría del amor. ¡Feliz Navidad, hermanos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!